La verdad que nos vamos amargados por haber perdido este partido, el invicto y saber que en algún momento del partido no nos jugamos bien, pero creo que así todos merecimos mínimo el empate. Pero bueno, el torneo es largo, hay que estar tranquilo y bueno, el martes tenemos una revancha con un equipo que sería espectacular ganarle. Así que hay que estar tranquilo. Te da bronca perder y bueno, más de esta manera. Pero bueno, este es fútbol así que hay que estar tranquilo y bueno, seguir trabajando para el martes ganar el partido este tan importante para todos. No, tratamos de hacerlo mejor. Nos tocó perder, lo podríamos haber empatado, lo podríamos, si entraba una, lo mejor lo podríamos haber ganado. Pero bueno, el fútbol es así y todos están para jugar y creo que tratamos de hacerlo mejor.